Saludos a todos, vamos a ver en este corrido Guía por nombre de Chalo Arajo En las cámaras de mi compa Dani Saludos al compa Jaciel Échele viejones Nunca pensé que esto pasaría Que se quitara la vida Arajo era su apellido Gonzalo en nombre de Pila Conocido como Chalo Mucha gente lo quería Fue el pistolero de Don Emilio El varón de Eva Bonica Fue mi amigo de Zambada El Chapo y de Mucha Clica Era de los más buscados La prensa así lo decía En la calle siempre lo miraban Brindado y en caravana Con rumbo a las seis de enero Y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos Pa' defender a su raza Siempre me gustó el ganado fino Me refiero a las mujeres Por ahí se escuchan rumores Que se robó muchas plebes Se sabe de varios hijos Que tuvo con sus quereres A mis amigos dejo el encargo Nunca se olviden de Chalo Cuando se acuerden de mí Llevenme la banda un rato A recordar las cristiadas Donde la pasé gozando Los canelos le hicieron corrido El de la vida mafiosa Así le gustó vivir Todo el tiempo peligrosa Adiós, rancho, babonica Y también el de mamopá Ay, ¿qué hago con eso?